¿Qué es la ingeniería de productos? Y de industrias para que sean altamente efectivas en los mercados internacionales. Hemos invitado a Luis Alberto Herrera, que es el decano de la Facultad de Ingenierías de la Universidad Autónoma Latinoamericana, UNAULA, para que hablemos de este interesante tema. Luis Alberto, con la bienvenida y hablemos de ese rol del ingeniero en un mundo tan globalizado y tan competitivo como el actual. Gracias Juan Carlos, muy amable. Por permitirnos venir a hablar de un tema bien interesante, como usted ya lo mencionaba, la ingeniería industrial con elementos importantes, como factor aportante al desarrollo económico, como factor aportante a la competitividad y con un elemento transversal que nos debe regir, es la innovación que debe estar presente en todas y cada una de las actividades del ingeniero industrial. Me parece que es muy clave cuando usted menciona innovación y dice que hay un referente muy fuerte con el tema de la ingeniería industrial que nos lo amplíe. O sea, desde la ingeniería industrial, ¿por qué es tan importante la innovación? Parece que yo estuviera desmintiendo lo que hay en la realidad hoy, es gran desarrollo tecnológico, pero la tecnología es un elemento muy común, muy cotidiano, que ha permeado a todos los sectores. ¿Qué nos queda? Hacer las cosas de una manera diferente, de una manera diferente para que sea el mercado el que reciba ventajas competitivas a través de los productos de las diferentes empresas. Por eso la innovación disruptiva, que tiene que ver cómo mejorar la calidad de vida de las sociedades donde actuamos, es un elemento trascendental en el quehacer de todos los ingenieros y específicamente del que estamos hablando hoy, del ingeniero industrial. Luis Alberto, nos vamos a poner en el papel de una empresa. En esa empresa hay un ingeniero industrial. Primero, ¿en qué tipo de posiciones participan ellos y cuál es su rol dentro de la organización para hacerla más competitiva? Bueno, permítame no sólo decir que es una importante pregunta, sino agradecerle, porque esto nos da un marco de referencia importante sobre el quehacer del ingeniero. El ingeniero industrial tiene una ventaja, tiene la visión corporativa, es decir, es capaz de mirar integralmente todas y cada una de las áreas de la compañía. Esto le dice que cuando toma decisiones, cuando propone procesos, cuando mejora sistemas, cuando mejora todo el quehacer de una empresa a nivel interior, lo está mejorando integralmente. Entonces no hay ese desarrollo equilibrado en las empresas de determinada área. Es un desarrollo integral y competitivo para cada una de ellas. A veces uno ve determinados sectores de la economía de que se quejan de que los profesionales que están saliendo de las universidades no son los que ellos requieren. A veces dicen, ve, los noto como algo alejados de la realidad. Allá se ve la teoría, pero cuando vienen acá a la práctica, en el mundo real, a veces no es lo mismo. En el caso de la ingeniería industrial, ¿qué panorama se ve? El panorama de la ingeniería industrial es un panorama muy amplio y que le permite prácticamente vivir actualizado y articulado a todos los procesos industriales. En los semestres finales, octavo, noveno y décimo, hay un grupo de materias que son electivas, electivas de profundización y electivas libres que le permite al ingeniero industrial encontrar quehaceres y conocimientos nuevos dentro de ese periodo de cinco años que él ha tenido. De alguna manera, cinco años en el mundo de hoy podrían darnos obsolescencia. Y ahí es donde es que obra importancia dos elementos, lo que estábamos mencionando ya de las electivas de profundización. Y un elemento bien, bien importante, que el estudiante salga y haga práctica, que coja músculo empresarial, que coja músculo profesional para que ese profesional pueda salir a conocer qué pasa en la empresa y cómo aplicar el conocimiento que tiene. Alberto, ¿y cómo vamos en lo que tiene que ver con la investigación? Porque para todos es sabido que es muy importante esa investigación y que se dé de común unión entre la universidad que sabe la metodología, tiene los profesionales, pero además la industria que es capaz de sacar provecho de todo eso que sale de esa investigación. La nueva visión de Conciencias es tener mucho de la investigación aplicada. Y como usted lo dice, Juan Carlos, que la empresa y la universidad se unan, que mancomunadamente esa triada que hemos venido diciendo hace mucho tiempo, universidad, empresa, Estado, se piensa en sí mismo para generar conocimiento, desde la universidad para la empresa y desde la empresa para la universidad. Yo me encanta decir una cosa, ninguna profesión nació como tal, todas nacieron desde lo empírico. La universidad lo que hace es ordenar el conocimiento y darle a un suministimiento, un elemento regular que lo permita convertir en una profesión. O sea, tenemos que ir a aprender de la industria y tenemos que llevar conocimiento a la industria. Alberto, me parece que una forma de que nuestros televidentes tengan muy claro el concepto de lo que es la ingeniería industrial y sus aportes al desarrollo y al progreso, es que usted nos cuente un caso de éxito, por ejemplo, el del sector textil confección. ¿Cómo ha sido la participación de la ingeniería ahí? ¿Qué había y qué fue lo que pasó? Cuando nosotros encontramos lo que pasó en el mundo en el sector textil confección, parecía que eran los grandes volúmenes y la capacidad de producir muchas unidades, muchos metros de tela y muchas unidades de confección era lo que nos iba a dar el éxito. Y habíamos dicho, claro, producimos economías de escala y tenemos costos fijos diluidos en producciones más grandes. Pero cuando encontramos que habían elementos como la innovación, el diseño, los procesos mucho más efectivos que los ingenieros industriales hicieron para hacer una mejor utilización de la tela, una mejor utilización de los tiempos, una mejor utilización de la mano de obra, con lotes más pequeños pero mucho más competitivos, encontramos que muchas de las confecciones, y Medellín no se aleja del ejemplo, Colombia Moda es un significado para el mundo de lo que podemos hacer en la cadena textil confección. Alberto, cuando estamos hablando de la labor del ingeniero industrial y sobre todo en este mundo, ¿qué competencias considera usted que se deberían desarrollar muy fuertemente desde esa profesión? Hay unos elementos que el ingeniero industrial de hoy debe tener. Primero, y no es nada nuevo, esto sí es tal vez recurrente que lo vamos a decir, bilingüismo. Bilingüismo, y ya casi vamos a tener que hablar de tres lenguas, ya hay algunas lenguas imponiéndose, el inglés como tal, pero miremos que desde el oriente nos llegan algunas lenguas que es importante irlas aprendiendo. Primer elemento. Segundo, una visión global. El ingeniero industrial tiene que competir con productos a nivel mundial, con empresas a nivel mundial y sectores productivos a nivel mundial, entonces su visión global es muy importante. Tercer elemento importante, la visión corporativa. Al ingeniero industrial, perdónenme el término, tiene que caber la empresa en su quehacer diario. Y por último, lo que hemos venido diciendo como un elemento transversal, un continuo ejercicio de innovación. Estamos en un mundo donde hace mucho tiempo no se inventa nada, pero todos los días estamos innovando. Alberto, cuando uno va a elegir una carrera profesional, uno mira diferentes aspectos. Entre otros, lo primero que yo digo que hay que mirar es la pasión. ¿Qué me gusta a mí? ¿Qué me apasiona? Porque seguramente en eso me va a ir excelentemente bien. Pero también, uno no puede dejar de lado el factor económico y uno dice, bueno, a ver, cuando yo salga, como he egresado, ya graduado, ¿qué va a pasar conmigo? O sea, ¿me voy a ubicar fácil? ¿Voy a ganar bien? ¿Qué le podemos decir a quienes quieren estudiar ingeniería industrial? Tiene toda la razón. La pasión es importante, pero con la pasión con plata es mucho más motivante. Entonces nosotros necesitamos que el ingeniero industrial tenga un perfil ocupacional muy grande. De hecho, así es. Cuando nosotros decíamos que él debe tener una visión corporativa, que él debe tener una visión integral, nos está diciendo algo importante. Está habilitado para trabajar en empresas del sector público, del sector privado, de cualquier tamaño y en las diferentes áreas. Destacar que en el mundo hoy las grandes empresas son concentradas. Hay un pequeño porcentaje de grandes empresas, pero hay un gran porcentaje en número de empresas pequeñas, medianas y microempresas, donde se requiere un ingeniero industrial con esa visión que hemos mencionado por tercera vez, una visión integral, corporativa, que a la empresa le quepa al ingeniero. ¿Cuál es el mensaje final, Alberto, así contundente, que ustedes en estos 40 años que cumple el programa en un aula, le quisieran decir a los ingenieros industriales del mundo para que sean conscientes de la gran importancia que tienen en el nuevo desarrollo económico mundial? Es un poquito atrevido y pretencioso, pero yo voy a decirlo de una manera muy simple. El ingeniero industrial, en las manos del ingeniero industrial, en el qué hacer del ingeniero industrial, está cifrada la competitividad de las empresas. Bueno, finalmente felicitarlos por esos 40 años del programa y que sean muchos más además. Muchas gracias y esperamos siempre seguir contando con ustedes. Gracias. 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 Gracias.